¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy os traigo el piquen de los play-offs. ¡Qué ganas traigo chicos y chicas de que llegue el jueves! Porque hacía muchísimo tiempo que en una fase de final del Major no veíamos a tantos equipos que pueden ganar y no nos extrañaría en absoluto. Por cierto, para que veáis, ¿vale? Lo primero, como veis en la fase anterior finalmente he conseguido tan solo 3 puntos que yo creo que fue igual que en la fase inicial. No he pasado de los 3 puntos. No sé si os ha pasado a vosotros, a mi grupo de amigos, sí, porque fijaros esto. Solo, no sé si estáis a Lexby. En Ubi y a Lexby son los únicos. Flipin está por detrás, luego Stax está como yo con 4 puntos, como veis, Suso, Vincenzo, Martín, es que todos nos estamos estampando. No sé si vosotros chicos y chicas podéis conseguir el diamante, me encantaría que me lo dijeras en los comentarios. De hecho, decidme cuántos puntos habéis conseguido hasta el momento, contando con esta predicción, por supuesto. No sé si vosotros, no sé si vosotros. a poner las predicciones y primero quiero enseñaros la de God, que no nos puede acompañar el día de hoy pero que me las ha enviado con el mensaje, un poco lotería pero bueno, se ha arriesgado y me parece bien, yo también me voy a arriesgar no voy a conseguir el diamante, quiero el oro y haré alguna gambleada en el Cloud9 Vitality apuesta al equipo de Vitality en el Spirit Face apuesto por supuesto a los rusos, Navi Eternal apuesta a Navi, en el Mouse G2 apuesto a los ratoncitos apuesta a Mouse, luego en el Vitality Spirit apuesta al Tito Donk, en el Navi Mouse apuesto Mouse y el campeón del Major son Donk Sido, Magis y todos sus colegas, desde mi punto de vista Spirit lo pone a muchísima gente como gran favorito chicos y chicas para ganar el torneo incluso por delante Vitality, para mi son los dos favoritos sin lugar a dudas y luego ya podríamos poner en otra escala, bueno, no voy a ir comentando mientras voy a hacer el pick desde mi punto de vista, vale Vitality Cloud9, voy a poner a Vitality, como he dicho para mi son dos de los equipos favoritos considero que Vitality para mi es el contender, considero que el equipo es a un gran nivel y Cloud9 como sabéis, Siro se fue al equipo de Spirit y evidentemente el nivel ha bajado vamos a ver que pasa con el rostro ruso en el Spirit Face os he mentido voy a poner a FaceClan y esto es una gambleada histórica Black, dinos tu explicación porque no me lo creo experiencia, yo creo que el equipo de FaceClan tiene muchísima experiencia y eso puede ser muy determinante de cara a ganar el equipo de Team Spirit os lo repito, lo que yo si creo que si Spirit gana el Major no me sorprendería en absoluto vienen de ganar la Iente Katowise dudo que se pongan nerviosos pero como digo, la experiencia si el partido está igualado puede hacer que decante el partido de cara a FaceClan que como sabéis ha ganado un Major recientemente y está a un nivel no tan bueno pero que es que es lo que os digo es que es un Major es un Major y puede pasar absolutamente de todo en Eternal Navi yo voy a poner Eternal Fire creo que los trucos están a un nivel increíble los llevan remostrando desde hace bastante tiempo y joder Waxi, Santares y compañía son auténticas, auténticas, auténticas bestias y les deseo los mejor de corazón y ahora llega el último turno de Maus G2 voy a poner al equipo de G2 sé que esto es corazón puro o sea, estoy poniendo al equipo de G2 porque es lo que me gustaría realmente al... pues el juego le debe un Major a Nico han llegado siempre a instancias alejadas pero... lo veo muy chungo de que pasen en este partido pongo a G2 porque como digo, es lo que quiero y estoy confiado que dos aciertos en estos tres partidos voy a conseguir sí o sí así que voy a poner al equipo de G2 Vitality Fade chicos y chicas voy a poner al equipo de Vitality como digo, para mí son los contenders para mí es un equipo que va a ganarlo todo y hay una cosa que luego va a decidir porque voy a apostar por ellos y es que en el último evento en la IEN de Katowice se estamparon de una manera increíble y hay una cosa que he visto muchísimas veces a lo largo de los años y es que si un equipo se estampa antes del Major ese equipo probablemente va a ganar el Major evidentemente si es un equipo top 1 y es un equipo muy top porque puede arreglar muchísimas cosas sobre qué coño ha pasado que pueden fixear antes de que llegue el Major por el contrario de otros equipos luego en el Eternal Fire G2 wow voy a poner a los turcos y es lo que os digo yo creo que van a ser la sorpresa de este Major yo creo que es un equipazo yo creo que también tiene muchísima muchísima experiencia y a G2 le pesa las instancias finales y ganador va a ser Vitality como digo a mí realmente en la final me gustaría que fueran G2 Vitality pero Vitality para mí va a ser el equipo que se llegue el trofeo a casa tanto por el core que tiene como que es el único equipo que le puede plantar cara a Team Spirit y por último por eso que os he dicho que es una anécdota sin más no significa nada pero que a mí me hace pensar que lo van a ganar y esto lo llevo diciendo desde que Atowise para que la gente no me diga oye Black no se están mintiendo yo creo que lo van a hacer y chicos y chicas con esto acaba el vídeo del día de hoy muchísimas gracias de nuevo por haber seguido el Piqueme en el canal sé que no ha sido como otros años porque God Andrino y yo no hemos podido coordinarnos debido a que yo he estado en un evento durante más de dos semanas aún así hemos intentado hacerlo lo más ameno posible y volveremos en el siguiente Major que si no me equivoco es en Shanghái en la ciudad china así que de corazón chicos y chicas muchísimas gracias como siempre por el apoyo decidme en los comentarios quién creéis que va a ganar el Major vuestros piquen y vuestros puntitos y nos vemos mañana con una apertura de Paquetes Suvenir chao chao y y y y y